Palabra para formular su pregunta la diputada Cintia Iliana López Castro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La diputada tiene la palabra. Gracias, con su venia, Presidenta. Señor Secretario, sea usted bienvenido a este ejercicio republicano de rendición de cuentas. Tenemos claro que la recontrarreforma publicada esta semana representa una regresión en la calidad educativa. Es una regresión para las maestras y los maestros que ya no podrán construir su carrera con base en el mérito, pero sobre todo una regresión para los niños, niñas y jóvenes de México, a quienes se les está dando la espalda. Con todo esto, hacemos votos para que la Secretaría de Educación Pública tome las medidas a su alcance para contener el deterioro de la calidad educativa. Por mucho que el gobierno busque refugiarse en los cómodos paradigmas del pasado, el mundo no se detiene. Vivimos en un mundo marcado por el cambio, la incertidumbre y el avance acelerado del conocimiento. Necesitamos una educación de altura de este desafío que prepare a los mexicanos para competir y triunfar en el siglo XXI. Esta no es, lamentablemente, la visión que se presenta en el informe de gobierno que hoy analizamos. Lejos de presentar un proyecto educativo a la altura de las exigencias del entorno global y de las pretensiones de este gobierno, lo que se muestra es una serie de proyectos dispersos, frases triunfalistas, desconectadas de la realidad. En este informe se menciona 300 veces la palabra educación, pero en ningún momento se hace referencia a las competencias necesarias para el siglo XXI, como las habilidades digitales que son fundamentales, así como las habilidades socioemocionales que son importantes para el desarrollo pedagógico contemporáneo. Tampoco hay nada encaminado a cómo se va a mejorar el desempeño de los aprendizajes de español y matemáticas que mide la prueba PISA. Yo le preguntaría, secretario, qué compromiso tiene este gobierno con estas mediciones internacionales y cómo se van a comprometer para que México tenga un mejor resultado. Lo que sí se presume mucho son las becas. Los spots dicen que son 10 millones. En el informe se vieron más modestos y establece que son 7.7 millones. Mismas becas que se entregaron el último año de la administración anterior. ¿Dónde están sus nuevas becas? Por otro lado, el informe no explica por qué con la desaparición del programa educativo que tenía el componente de Prospera, el presupuesto disponible para la educación básica sufre un recorte del 25%. ¿Por qué se pretende asfixiar con el recorte del 50% al programa de escuelas de tiempo completo? ¿Por qué? ¿Por qué, secretario? Tampoco se explica la lógica detrás del recorte adicional del 50% para el programa de formación y capacitación de maestros. Y les doy otro dato. 65% menos a las escuelas normales. ¿Cómo piensan entonces incrementar su matrícula? 28% menos para apoyar el mérito docente en las universidades públicas estatales. 47% menos para la enseñanza del inglés y 13% menos para la equidad y la inclusión. ¿Dónde está su compromiso con estos sectores vulnerables? Recortan el presupuesto para miles de estudiantes que hoy están en preparatoria abierta. Aquí están, secretarios, sus diputados, que se comprometan a pelear presupuesto y aumentar estas cifras. Si se dicen comprometidos con la calidad educativa. Nos preocupa la exageración y la falacia en un documento que debería de ser, como ya se dijo, un informe de rendición de cuentas. El informe celebra, por ejemplo, la obligatoriedad que alcanzó a los tres niveles educativos. La educación inicial, de media superior y superior. Y se trata a todas luces de un triunfalismo prematuro. Para hacer realidad el acceso efectivo de los mexicanos a educación superior, le hace falta una inversión aproximadamente de 40 mil millones de pesos a cada rubro. Sin embargo, en la propuesta de presupuesto para 2020 que ustedes envían, se elimina el 98% del programa para la expansión de educación media superior y superior. No queda claro cómo pretenden lograr la cobertura universal, si en lugar de aumentar la inversión, la reducen. Es momento de que este gobierno empiece a poner el dinero donde pone la palabra. Caso semejante el de las universidades para el bienestar Benito Juárez. Se reporta como un hecho consumado la creación de 100 universidades en todo el país. Diputada, por favor, vaya concluyendo. Con una matrícula de 40 mil alumnos y 800 profesores. Cuando he sabido que estas universidades pasan a ser una ficción. A pesar de nuestras naturales diferencias, secretario, a los diputados del PRI, extendemos la mano para trabajar a favor de las niñas y los niños de México. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias.